bienvenidos una vez más a movie night con las recomendaciones de adriana hill esperando que esta semana puedan disfrutar en casa de estas series y películas que pueden encontrar en distintas plataformas de streaming para los más pequeños podemos ver super guay una serie en la que cuatro amigos viven aventuras mágicas y se transforman en superhéroes con poderes de lectura ellos se sumergen en los libros que se convierten en realidad por otro lado podemos ver poco yo se trata de un niño muy curioso quien junto a sus amigos se embarcarán en aventuras sin fin en un mundo que está empezando a descubrir una serie de animación 3d orientada a los niños de edad preescolar y que se caracteriza por sus mensajes educativos y pedagógicos para los pequeños no tan pequeños encontramos mi papá es un gato en donde después de regalarle un gato a su hija para su cumpleaños un padre obsesionado con el trabajo queda atrapado en el cuerpo del nuevo integrante pelino de la familia también podemos ver troll hunters en donde después de encontrar un misterioso amuleto un adolescente y sus amigos persiguen un destino poco probable y se disponen a salvar dos mundos para los adolescentes encontramos la estafa maestra es una película de acción donde charlie crocker y sus amigos planean recuperar la fortuna en oro que perdieron al ser traicionados por uno de sus compañeros también encontramos away una serie en donde tras 24 horas sin dormir los concursantes en este programa de juegos y comedia trastabillan a través de retos excéntricos y cotidianos para ganar un millón de dólares para los adultos tenemos misión seguridad máxima es una película de acción donde un agente del fbi tiene que proteger a un niño autista de nueve años que descifró un código federal ultra secreto en un juego de palabras cruzadas y por último y no por eso menos importante tenemos The Witcher en donde Geralt de Vivia un legendario brujo cazador de monstruos trata de encontrar su lugar en un mundo en el que las personas suelen ser más malvadas que las bestias espero que puedan disfrutar de estas recomendaciones y nos vemos en la próxima película